Y nos vamos bailando, hasta el Guadalupe Victoria ¡Baila! ¡Sembroso! ¡Ripo! Eres una morena, impresionante Y a la de la juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba Un cuerpo y encantador Un camino tan misterioso Como una boja, bien dibujada Con su labio rosa Y un estilo perfume, perfume tropical Hay una hembria sensual que me enlouquece en falla la pergola Es una playa, es una playa Y esto es Conjunto La Certeza Eres una morena, impresionante Bien, bien, bien buena tuve la juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba Un cuerpo y encantador Un camino tan misterioso Como una boca, bien dibujada Y un estilo perfume, perfume tropical Hay una hembria sensual que me enlouquece en falla la pergola Es una playa, es una playa ¡Ay, qué rica cumbia! ¡Mira qué sabroso! ¡Mira qué ritmo! Eres una morena, impresionante Bien, bien, bien buena tuve la juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba Un cuerpo y encantador Un camino tan misterioso Como una boca, bien dibujada Con su labio en ropa Y un estilo perfume Perfume tropical Como una hembria sensual Que me enlouquece en falla la pergola La playa, es una playa Y es el Lover Music Es el Iman Un bricón recogido Un ramaje tropical Un bricón recogido Un ramaje tropical Oye la pergola Que está en la playa Que está en la playa Un bricón recogido Lleno de luz Y queremos ver a toda la gente Con las palmas arriba Y brincando y dice Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Y de colores Oye la música Oye la música Es la pergola Pergola Y se va el ritmo y el sabor Y es la certeza Ritmo No te aguantas Se acabó Claro amigos Se quedamos de los temas De la certeza Para todos ustedes Y seguimos avanzando Con más música